Hablando de marcas que estamos haciendo, hablando de marcas de lo que son los quesos y todo, hay una marca de lácteos que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el que es con letritas rojas, te ayúdeme a usted, sabe los nombres, se me acaba de olvidar ahorita. ¿Traises? No, 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 ¿mande? ¿Traises? No, 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 no. ¿Es mexicano? No, pues no sé, pero tiene un nombre bien raro, ahorita me acuerdo. ¿Queso crema? Sí, no, y... ¿Ciorelo? No, que normalmente utilizan mucho la crema para batir. Lincoln. Lincoln, ajá. Entonces una vez vi que había queso crema Lincoln, y a mí realmente el Lincoln se me hace de muy buena calidad, y compré queso crema de BF. No, nada que ver, o sea, y eso que es una calidad muy buena la de Lincoln. Pero no, no, es igual. Y Filadelfia es Filadelfia. Entonces, les comentaba de eso, pero fueron una serie de factores los que nos llevaron a nosotros a desarrollar el concepto de lo que es OK. Yo tenía la curiosidad de este concepto desde hace como 25, 30 años. Uno de los problemas con los que nos hemos topado en la industria planificadora es competir contra los autoservicios, supermercados, donde en realidad sí es una competencia, pues, difícil. ¿Por qué? Porque ellos utilizan lo que es la panadería como una estrategia de mercado técnico. Un artículo gancho. Exactamente. Atraen a la gente con precios bajos en el pan, y toda la gente se lleva algunas otras cosas. Y eso es una situación no nada más de aquí de México. Surge en Europa aproximadamente en el año, después de la Segunda Guerra Mundial, en que se desarrollan los supermercados. Allá después es el consumo de Europa en cuestiones de pan, comparado con Estados Unidos, que es mucho más alto que el de nosotros. Estamos hablando como de 10 por 1 lo que consume un europeo contra lo que consume un norteamericano. Entonces, allá fue una guerra, acabar con las famosas boulangeries francesas, que hacían ese pan que dejaban en canastas en la calle y todo, y empezaron los supermercados a producir su pan a un precio muy bajo, y obviamente fue disminuyendo la calidad por la falta de ese orgullo, de esa dedicación para hacer el pan como debe ser. Eso llega a Estados Unidos en los 60s, y a México nos llega como en los 70s, a finales de los 70s, cuando los supermercados empiezan a hacer pan. En Europa se está revirtiendo apenas después de 60 años, está volviendo a tomar auge las panaderías, igual que en Estados Unidos. La gente está volviendo a preferir el pan. Pero nosotros decidimos cambiar a algo, no competir frontalmente contra un supermercado, porque no podíamos nosotros ofrecer el precio que ofrece un supermercado, porque nosotros vendemos pan, pasteles y tantán. Ellos tienen una variedad de productos muy grandes. Entonces, buscando nosotros qué hacer, pues hacer lo que no hacen ellos, lo que no pueden hacer ellos, cosas que lleven ese toque de inspiración, ese toque de algo diferente. Por ejemplo, nuestros pasteles, pues si un pastel de celebración de nosotros tiene un precio bastante más elevado que uno de los supermercados, pero un pastel de nosotros, pues lleva ese algo que ellos no lo pueden hacer. Aparte el caché, ¿verdad? De decir, oye, traigo un pastel de Costco, contra traigo un pastel de OK, o sea. No, y aparte se nota, porque una cosa es algo que es artesanal, me dicen en el micro, algo que es artesanal, porque así casi casi lo estoy visualizando, ¿no? Algo que es un pastel que luce exactamente igual como los otros 80 que salieron al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, como que tiene el valor agregado que le da el detalle de que es algo único, porque la realidad es que hagan muchos pasteles del mismo sabor, cada uno es diferente. Y, pues así como el mismo sabor, vamos a irnos, es que está viendo la hora, vamos a irnos a un corte, ¿te parece? Perfecto. Tomándanos a un corte, por favor. Bueno, regresamos en unos minutos. Queridos amigos, estamos de regreso, estamos teniendo una conversación con Isela Muñoz, el plazo nuestro, y con don José Obuchi. Miguelito. Sí, con chistes que no podemos contar al aire. Bueno, sí podemos, pero no queremos. Exactamente. Todo relacionado a la panadería. Definitivamente. Definitivamente. Aquí siempre hablamos de, todo está relacionado al tema. Así es. ¿Sí? Bueno. Así es. Entonces, nos estabas platicando acerca de cómo decidió entrar a este segmento de mercado, ¿no? De la panadería fina, de la panadería con gusto. ¿Cómo ha tenido que cambiar, si es que lo ha tenido que hacer, su estrategia de mercadotecnia con todo lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez? Pasamos por dos crisis, la crisis de seguridad y la crisis de la situación financiera. ¿Cómo ha tenido que cambiar la manera en que ha hecho su negocio debido a esto? Yo creo que los últimos tres, cuatro años aquí en Ciudad Juárez cambió por completo la forma de hacer negocios. Yo creo que eso, no hay giro que no haya cambiado. Y una de las cosas más interesantes fue el estar aquí para poder aprender esos cambios del mercado. Era la única forma de entender por qué teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Creo que la forma en que operábamos nosotros hace cinco años es completamente diferente ahora a la de hoy en cuanto a nosotros. En cuanto a productos, en cuanto a estrategias de ventas, en cuanto a imagen de nosotros ante el público, todo nuestro negocio cambió, se transformó porque la clientela nos fue transformando para hacer nosotros lo que ellos querían que hiciéramos. Tuvo mucho que ver Pues esos ratos amargos Que todos pasamos aquí en Juárez Para formarnos Para tratar de encontrar productos El hacer oídos sordos A las gentes que gritaban Escóndete El esconderse Creo que fue uno de los Peores errores que pudimos hacer Los ciudadanos de Juárez Yo le comentaba Hace rato que Yo llegué aquí a Juárez hace 15 años Me tocó todavía Tranquilidad en ese entonces Pero Yo llegué como la mayoría de las personas Que llegan aquí a Juárez Pensando en el momento en que me voy a regresar A donde vine O de donde vine Y Créamelo que ahorita esas maletas Ya las guardé Creo que Juárez La única forma en que podemos hacer un buen mercado En Juárez es creándolo Tenemos que cambiar Así como Cada negocio en particular Tiene que hacer sus cambios Juárez lo tenemos que cambiar nosotros No, no lo va a cambiar nadie Somos nosotros los que vamos a hacer De Juárez De Juárez lo que queremos que sea El decir México Ven, ayúdame Ven, traeme escuelas Somos nosotros los que tenemos que poner esas escuelas Yo estoy de acuerdo Que Que tenemos que exigir Lo que le toca a Juárez Por lo Gran cantidad de riqueza Que genera Juárez Pero si Somos nosotros Si nosotros no hacemos nada por Juárez Nadie nos lo va a venir a hacer Igual fue con nosotros Nuestra Empresa Fue el estar Parados ahí enfrente El decir Yo sigo Aquí estoy Aquí estoy Y no estoy escondido Desgraciadamente En el giro de nosotros Muchas, muchas Panerías Dueños Sufrieron Cuestiones muy graves Pero pues como le digo Hay que enfrentarse Nosotros En los últimos dos años Tres años No hemos suspendido La publicidad Como lo hizo Creo que la gran mayoría De los negocios Aquí en Juárez Seguimos Diciéndole a la gente Hacemos rico Hacemos pasteles Sabrosos Te ofrezco esto Ven y pruébame Etcétera O sea Nunca Le hicimos como el avestruz Esconder la cabeza Porque creímos Que no era La forma Para ese caso Pues mejor cerrábamos Y nos íbamos La verdad Como le hizo mucha gente El tratar de manejar Un negocio Como el de nosotros De control remoto Pues no Sinceramente Es el tacto Es el La retroalimentación Como les decía Ahorita Es el cliente El que nos da Esa fuerza Esa energía Esa vida Para seguir adelante Nada más Y no les voy a decir Que no hay Ratos amargos Ratos tristes Donde vemos Cosas que pasaban Ahí en la calle Pero Si creo que Sacando ese coraje Como lo sacó Mucha gente De aquí De Juárez Y que ahorita Esas gentes Están viendo Los resultados En sus empresas Así es Ahorita que estamos Viendo que se redujo Bastante la cuestión De la inseguridad Creo que empresarios Como ustedes Que no se escondieron Que se quedaron Que siguieron peleando Son los que están viendo Los primeros frutos Económicos De ese resurgimiento Que se está dando En la ciudad Porque la gente Ya está empezando A salir Empezando a buscar Está ahora sí Que aflojando También la cartera Después de dos o tres años De que todo mundo Estuvo muy Pues guardando Los pesos Y los centavos Son precisamente Los negocios Como los de ustedes Los que yo creo Que están empezando A ver primero Este resurgimiento Toda esa calle Donde ustedes Están localizados Está habiendo Un resurgimiento Impresionante La Gómez Morín ¿Qué número? 74, 35 Estamos Pero en general Toda la calle Como dice Está resurgiendo Está volviendo A brotar Y como le decía Ahorita Estamos viendo El Juárez Que queremos ver Así es ¿Qué recomendaciones Le haría a usted A las personas Que ahorita Quisieran poner un negocio Aquí en Juárez? En base a la experiencia Que usted ha adquirido En 15 años Y con los cambios Que ha habido En los últimos tres ¿Qué recomendaciones? Pues echarle ganas Creo que eso es Lo principal Hay que estar Temprano No tan temprano Porque ustedes saben Que no estamos tan temprano Ahí ¿Verdad? Sí, ya sé Pero echarle ganas Oír Hay que hablar ¿Por qué no? Pero hay que oír más De lo que habla uno Hay que hacer Lo que sabemos hacer Y hace poquito A un amigo Le dije unas frases Que cumplió años Y le dije Yo creo que Ni has Hecho Ni has visto Lo que te falta Por hacer Yo creo que aquí En Juárez Es igual Nos falta mucho Por hacer Y si queremos Que las cosas cambien No van a cambiar Si nosotros no las cambiamos Y cómo queremos que cambien Si todos los días Hacemos lo mismo Hay que ser diferente Hay que ser diferente A los demás No hay que estar viendo Nada más Qué hace el otro Para copiarlo Eso es La innovación Ante todos Exactamente La innovación Tenemos una ventaja Muy grande Ahorita Tanto por ser frontera La influencia De Estados Unidos Como con Lo que es el internet Ahorita Es muy fácil Ayudarse Auxiliarse Para desarrollar Los negocios Y hacer cosas de bien Haciendo innovaciones La gente Le encantan las innovaciones Le encanta lo nuevo Nosotros Cada vez que sacamos Un producto nuevo Es interesante Cómo la gente Es Se lo quiere llevar Como si no fuera Volver a ver el producto Empanadas de almendra Ahorita sacamos Unos productos nuevos Que se llaman rollos Unos rellenos Unos rellenos Con piña Otros con fresas Otros de milky way Otros Etcétera Entonces Ustedes disculparán Ustedes disculparán Entonces Hay que estar cambiando Creo que todos los negocios Se supone Que tienen un ciclo De que empiezan Y caen Y se acabó Entonces yo creo Que hay que hacer Que hay que hacer